La producción del programa de espectáculos, de primera mano, acudió a la supuesta casa donde se oculta Juan Gabriel, el divo de Juárez, y se llevaron tremenda sorpresa cuando miraron lo que había adentro. Desde hace unas semanas, Joaquín Muñoz, supuesto amigo del cantante fallecido Juan Gabriel, ha dicho que el cantautor vive y reaparecerá a mediados de diciembre, también han difundido la versión de que está oculto en una casa, allegados a Juan Gabriel han presentado fotos, testimonios y conversaciones de WhatsApp, que probarían que, efectivamente, hubo contacto con, Juanga, y que estaría fingiendo su muerte. El programa, de primera mano, estuvo en la casa donde supuestamente estaría ocultándose el cantante y se llevaron una sorpresa. La casa se encuentra en Potrero 33, en Zacatepec, Morelos, y en ella se ocultaría Juan Gabriel. La persona que les abrió la puerta, y les permitió el acceso, no fue Juan Gabriel, sino otra persona que lleva viviendo en ella alrededor de cinco meses. Juan Gabriel, no apareció por ningún lado.